Patricia Simón es periodista especializada en relaciones internacionales. Ha realizado reportajes en más de 25 países, poniendo el foco en los derechos humanos, la violencia contra las mujeres y las migraciones. Es creadora del centro de documentación No habrá paz sin las mujeres y actualmente colabora con La Marea, medio para el que ha documentado las protestas de Irak, el incendio en el campo de refugiados de Lesbos o las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En Miedo, su último libro, aborda los temores que rigen nuestras vidas y las sumen en la incertidumbre. Bienvenida, Patricia Simón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. La primera pregunta, Patricia Simón. Tenemos a Nairi Simón, a Fernando Simón, a Pablo Simón, a Pedro Simón. Hay una revolución de los Simones que queréis conquistar. Y a Alejandro Simón, que sí es mi primo, el primo hermano, que acaba de sacar la novela La parcela con Caballo de Troya. Y que está recogiendo muchísimos reconocimientos y premios y demás y le va muy bien. Así que, sobre todo, para mí la revolución es de Alejandro Simón. ¿De Alejandro Simón? Bueno, y el resto no hagas menos al resto de los Simones. Claro, no, no, no. No, no, no. Y además, Pablo Simón lo admiro muchísimo y ha sido un año muy Simón. Muy Simón, verdad, efectivamente. Bueno, dicho esto, tu libro que se titula Miedo, digamos que parte de una semilla que fue un artículo que publicaste en La Marea en los primeros compases del confinamiento. A mí me ha parecido interesante esta paradoja porque tú eres una persona que ha estado en muchos países, en todos los continentes prácticamente, ¿no? Cubriendo conflictos, hablando con todo tipo de personas, digamos que con una mirada muy al exterior. Y sin embargo ha sido en el momento de confinamiento en el que estabas encerrada, estábamos todos encerrados, cuando se te ha despertado esta idea del miedo. ¿Cómo ha sido ese proceso en el que dices, bueno, he tenido que estar aquí, fuera para juntar todas las piezas? Bueno, yo venía de cubrir las protestas de Irak, llegué dos semanas antes de que se decretase el estado de alarma y empecé a escribir todas las crónicas y el especial que publicamos en La Marea. Entonces no me daba, estaba muy centrada en eso y no estaba atendiendo a lo que estaba pasando alrededor. Con lo cual cuando de repente el presidente Pedro Sánchez anuncia que se decreta el estado de alarma y que tenemos que ir a un confinamiento, me sorprendió muchísimo el alivio con el que se recogió ese anuncio. Yo entiendo perfectamente que eran medidas necesarias, pero espero que de sociedades democráticas avanzadas pues lo vivan como una resignación al hecho de tener que renunciar a derechos fundamentales, ¿no? Derechos y libertades muy importantes. Y me daban miedo también los discursos que empezaban a escucharse porque ese artículo lo escribí a las tres horas de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, de esto se gestiona mejor una dictadura, los señalamientos que ya empezaban a haber de vecinos y vecinas que no cumplían estrictamente las normas y por eso lo escribí como una llamada de atención porque creo que es muy fácil y lo hemos visto desde el 11 de septiembre, ir perdiendo derechos y libertades siempre supuestamente por una seguridad que creo que no entra en conflicto con la libertad. Es interesante esto que cuentas y que citaste el 11 de septiembre que yo también lo tenía apuntado como uno de los enclaves en el que tú anclas tu discurso, que podríamos decir que son el 11S, la crisis económica y la crisis provocada por la pandemia. Pero este debate que hemos tenido, como tú bien dices, sobre los recortes de derechos y libertades, la justificación de los recortes y libertades, es donde te viene esta idea del miedo, de hacer política a través del miedo. Pero tú encuentras que el miedo es un denominador común a problemáticas y sensaciones, no solamente de políticas públicas sino de individuales, más amplia. Sí, sobre todo porque a mí ya me venía preocupando muchísimo cómo se estaba instaurando un silencio en nuestra sociedad por esa politización tan interesante y necesaria que hubo a raíz del 15M, pero eso se había convertido en un problema. De repente las familias estaban muy divididas, esa polarización y crispación de la que hablamos tanto se materializa en los círculos humanos más pequeños. Y me di cuenta de que ese distanciamiento y esa conflictividad desde la que se vivía el debate tenía mucho que ver con el miedo. Todas las personas al final que veía que les costaba compartir sus ideas sin sentirse cuando otra persona les decía que no estaba de acuerdo heridas, en realidad es que estaban hablando de defender lo poquito que habían conseguido y sentían que era una amenaza los discursos políticos con los que no coincidían. Entonces, claro, desde ahí me parecía mucho más interesante y más fácil entender a quien no entiendo, que es lo que más me interesa y sobre todo cómo esos miedos son azuzados e instrumentalizados por la derecha, por parte de la ultraderecha y por parte de grupos también populistas. Ahí señalas una tensión muy interesante que es esta de... Sí, el 15M y los que generacionalmente también lo vivimos como un momento de alta politización. Tuvo la contrapartida de que en ese exceso de politización venía aparejada la polarización o la desunión de lazos de familias, de grupos y amigos que en las décadas más alegres no hablaban de política o que la política no ocupaba un espacio tan grande. ¿Tu valoración sobre la politización tiende a ser más negativa que positiva o no? No, en absoluto, me parece absolutamente necesaria y de hecho veníamos efectivamente de esos tiempos banales de los años 90, primeros 2000, que tienen mucho que ver esa despolitización con toda la burbuja que vivimos y esa crisis estafa. Me parece muy necesaria siempre y cuando se entienda desde el respeto a la pluralidad de ideas. Por supuesto, la parte ya de ultraderecha y neofascismo no, pero esto de convertir al que piensa diferente en el enemigo sí me parece muy preocupante y me parece curioso que parte de las personas que decían o criticaban que esos mismos políticos y políticas que discutían en el Parlamento luego se tomasen algo en el bar del Parlamento y se llevasen bien, ahora acudan a tertulias y lo planteen como un gran éxito que personas con ideologías muy diferentes puedan hablar y llegar a consenso, porque eso es lo que es sano en una sociedad democrática y creo que hemos hecho todo este recorrido y estamos volviendo a la búsqueda de la posibilidad del diálogo, con lo cual me parece muy importante, lo que no me parece nada interesante ni nada enriquecedor es que la política se haya convertido en algunos casos en un problema y tiene mucho que ver también con esa creación de los enemigos pero también con el, creo que con el hecho de intentar buscar poder y eso es lo que ha hecho la política también tradicionalmente y creo que en la nueva política en parte sigue haciendo lo mismo. La búsqueda de poder. Sí, la conquista de poder. El centrar los esfuerzos en la conquista del poder y no en solucionar problemas. Totalmente, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que volvemos a echar de menos que se hable de los problemas de la ciudadanía muy apegada a la vida cotidiana y eso me parece muy peligroso porque en realidad gran parte del libro lo que trata es como desde los años 80 esa captura, ese secuestro que ha hecho el neoliberalismo de las democracias lo que ha hecho es que la gente sienta, porque es así, que las democracias no dan respuesta a sus necesidades básicas y sobre todo que les ha robado algo fundamental para cualquier ser humano que es tener un horizonte de mejora. Si tú sientes que, y sobre todo desde 2008, todo va peor siempre, no tienes razones para levantarte de la cama y así se explica, por ejemplo, las altas tasas de ideas suicidas entre los menores de 30 años, la despolitización que de nuevo estamos viviendo y el que muchas personas estén abrazando discursos totalitarios porque si la democracia no tiene nada que ofrecerte en términos de cubrir tus necesidades materiales que lo diferencian de un Estado totalitario, como el chino que por ejemplo está sacando a millones de personas de la pobreza. Con lo cual creo que urge que las democracias vuelvan a recuperar esa función, que creo que hay parte por ejemplo del gobierno actual que lo está haciendo o lo está intentando, sobre todo también para preservar y para proteger la propia democracia, porque las personas no pueden vivir en la desesperanza continua y lo que nos encontramos son sociedades muy entristecidas, muy desesperanzadas y con una sensación de impotencia muy peligrosa. Quiero preguntarte sobre cuánto aprendizaje hay en tu contacto personal con la gente, más allá del estudio, más allá de los ensayos. En el momento en que tú hablas con este chico, Rajit, que está viviendo en una chabola, que hay una señora que le da comida, que se la da ya sin asomarse a la puerta una vez que empieza el confinamiento. ¿Qué hay de aprendizaje en primera persona? Cuando tú estás viendo, no estás leyendo las estadísticas, sino mirándole a los ojos y sabes cómo huele y sabes dónde está y todo eso. El aprendizaje en primera persona es lo que te da el periodismo, frente a otras disciplinas de la ciencia social, es el poder ver, ser testigo y luego contarlo. A mí me parece fundamental. Yo estoy constituida emocional y políticamente de todas esas personas que he ido conociendo y de todas esas historias que he ido contando. Eso no quiere decir que no crea profundamente en la necesidad del estudio. De hecho, creo que el periodismo, cuando realmente es rico, es cuando concilia el ser testigo de los hechos con una vasta cultura y una faz de estar estudiando permanentemente. Pero sí, no tiene nada que ver cuando haces reporterismo y vas a los sitios, cuando solamente haces artículos de análisis. Por eso a mí me parece tan interesante esta mezcla de ensayo y crónica periodística que te permite conjugar ambas cosas. Pero también el hecho de hacer siempre reporterismo en el lugar de los hechos me hace tener continuamente el aprendizaje de que por mucho que contemos las cosas, si no las vives no se pueden entender. A mí me pasó recientemente cuando el incendio del campo de refugiados de Lesbos, que estando allí, yo cuando fui iba a hacer reportajes para entender por qué la población local de Lesbos supuestamente había virado ideológicamente, había pasado de ser incluso candidata al Premio Nobel de la Paz por su hospitalidad a supuestamente abrazar posiciones más ultras. Y lo que me encontré es que no era así. Pero aparte de eso, yo no tenía muchísimo interés en visitar el campo de Moria porque pensaba que ya lo habían contado muy bien muchos compañeros y compañeras y que más o menos estaba contado. Y lo que me encontré cuando lo visité es que era, me sobrepasó, o sea, era un espacio diseñado por la Unión Europea, son espacios diseñados por la Unión Europea para ser espacios de tortura. Y me pareció urgente volver a contarlo y explicarlo. Y esto lo que me recordó es que efectivamente hasta que no vives algo no termines de entenderlo. Y eso es una cura de humildad también para el periodismo porque te obliga a esforzarte mucho en intentar narrarlo lo mejor posible siendo consciente de que incluso aquellos lectores y lectoras o televidentes u oyentes más interesados no van a terminar de entenderlo. Ahora que hablas del campo de acogida, de refugiados de lesbos, ¿qué podemos hacer en Occidente para cambiar el discurso que existe? Hay dos discursos muy enfrentados, uno de rechazo y uno de acogida, que yo creo que también tiene bastante predicamento. Incluso puede tener más predicamento mediático, pero luego lo que nos encontramos es que las políticas no varían tanto de un gobierno a otro. Es decir, que tenemos una política migratoria estricta y sin embargo eso parece que es como el elefante en la habitación. Es decir, a escasos kilómetros hay personas que no por ánimo de lucro ni mucho menos por ánimo de delinquir están buscando una vida mejor y tenemos que enfrentar ese problema a la vez que tenemos que contener, que es una cuestión de democracia, ¿cómo contienes a la extrema derecha para que eso se convierta en un reclamo electoral para ellos? ¿Cuál es la medida justa en eso? Porque yo creo que es uno de los grandes conflictos sociales y políticos que tenemos entre manos. Creo que es un conflicto interesado. Quiero decir que el papel de las migraciones en la política europea y local de cada estado-nación es muy útil. El hecho de que estemos sintiendo ese miedo al otro, de que haya una población local que diariamente le llegue el mensaje de que quieren invadirnos, que van a acabar con nuestra cultura, que son un peligro también en términos de seguridad, es muy útil porque estamos distraídos, ¿no? Lo que decía Sigmund Bauman sobre la manipulación de la incertidumbre. Y por otra parte es muy útil al capitalismo también el hecho de tener bolsas flotantes, que además son entendidas de población, de trabajadores y trabajadoras, que se perciben como desechables, como deportables, y que además están siempre en una situación de vulnerabilidad legal absoluta, con lo cual te permite, por una parte, bajar la remuneración, los salarios, ¿no? Porque estas personas se presentan como las culpables porque están dispuestas a aceptar cualquier condición. Y por otra parte empuja a la población local también a aceptar condiciones laborables mucho peores, porque supuestamente detrás hay otros cientos de personas dispuestas a aceptar esas condiciones. Entonces es muy útil, quiero decir, y lleva siendo muy útil por lo menos como se ha estudiado desde los años 60 con la llegada de personas de las ex-colonias, ¿no? Por ejemplo, las personas argelinas a Francia que se utilizaron así para bajar derechos laborales que se habían conquistado a principios de siglo. Eso por una parte. Y por otra parte creo que desde los medios de comunicación tenemos un reto importantísimo y es romper con ese discurso de los otros y nosotros, ¿no? Que a veces incluso desde el ámbito de los derechos humanos lo reproducimos cuando ponemos a competir de alguna manera quiénes son las personas que peor lo están pasando y son esas las que son merecedoras de nuestra atención, ¿no? Entonces, claro, si estás buscando los que están peor, entre los que están peor en un barrio, probablemente sean migrantes porque son los que están en situación más precaria. Pero al lado probablemente hay una señora anciana o una dueña de un bar, ¿no? Como cuento en el libro, que está luchando por sacar adelante su negocio a la vez que está muy preocupada porque su hijo tiene 30 años y ha estudiado, está licenciado y demás y no tiene oportunidades laborales. Creo que esa distinción que muchas veces reproducimos, ¿no? Que es la misma distinción que nosotras, las periodistas que hacemos temas de derechos humanos, denunciamos, alimenta ese rechazo. Y creo que tiene mucho más que ver, pues como hago un poco en el libro, de entrelazar todas esas historias y contar que al final son personas que están luchando por sobrevivir, que todas están enfrentando a estos últimos coletazos de este sistema económico que está en una etapa muy violenta contra la clase trabajadora y que la mayoría de las ocasiones traban relaciones de solidaridad para sobrevivir, ¿no? Y así creo que se entenderá mucho mejor que esto hay que mirar para arriba, para buscar quiénes son los responsables y no para quienes llegan en patera o por el aeropuerto teniendo que dejar a sus hijos e hijas en Centroamérica para cuidar de nuestros niños y niñas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, creo que esa es una de las claves que tenemos que empezar a explorar. Y en términos propositivos, ¿qué se podría proponer? Porque claro, yo cuando tengo esta conversación y dices, bueno, tendría que haber una política migratoria más laxa, no digo que haya que eliminar las fronteras porque eso podría suponer mucho problema, pero en todo caso tendría que haber una política de fronteras menos exigente o menos incluso arbitraria en algunos casos. Pero no sé si somos alguna vez capaces de concretar en qué podemos cambiar las cosas, ¿no? Entiendo que en la parte social, con blindar derechos laborales para que, con independencia de quién llegue o por cuánto esté dispuesta a trabajar una persona, tenga imposible hacerlo, ¿no? En ese sentido, la subida del salario mínimo profesional y demás. Pero, ¿qué se podría proponer en términos propositivos? Yo creo que además somos muy poco ambiciosos quienes pedimos que se cumplen los derechos humanos porque últimamente, desde hace por lo menos una década, nos dedicamos fundamentalmente a exigir a los estados que cumplan las normas, ¿no? Cuando vamos a Ceuta, cuando vamos a Melilla, cuando decimos que no se pueden practicar redadas racistas, ¿no? Basadas en el perfil étnico de la gente, lo que estamos diciendo es lo que dicen las Naciones Unidas y todos los tratados internacionales. Entonces, punto uno, los estados tienen que volver a cumplir los propios tratados y normas que han suscritos, tienen que permitir que las personas pidan asilo en sus países de origen, que esto se eliminó y es fundamental porque les estás permitiendo a estas personas, bueno, para empezar a ahorrarse todo un viaje muy peligroso y le estás garantizando el derecho al asilo. Tenemos una crisis demográfica, las personas tienen que venir porque si no, Europa tiene además un problema. Y luego tenemos que entender que mientras el norte global siga exfoliando al sur, mientras nuestras empresas estén quedándose con el territorio para construir hidroeléctricas, para quedarse con los minerales, para todo esto que parece como algo de los años 90, ¿no? El seguir exigiendo que las empresas de los países enriquecidos dejen de quedarse con los recursos de los países empobrecidos, no vamos a avanzar porque estas poblaciones van a seguir moviéndose porque el ser humano no es un sujeto que esté diseñado para la resignación, con lo cual va a intentar seguir adelante siempre. Y hay otra cosa importante y es que muchas de las mujeres, yo estoy trabajando mucho con, bueno, siempre he trabajado mucho con mujeres solicitantes de asilo, pero ahora especialmente. Y lo que me encuentro es que la mayoría de las mujeres que llegan aquí en patera, procedentes de países africanos, no están buscando una cuestión económica, sino están buscando un lugar donde se respeten sus derechos, donde poder ponerse a salvo de violencias machistas como la mutilación genital femenina, como violencia intrafamiliar, como violencia sexual, y las estamos tratando como migrantes económicas, siempre por defecto. Y la mayoría de ellas vienen con sus hijas muchas veces también para ponerlas a salvo, ¿no? Con lo cual, cuando hacemos todos estos discursos garantistas de realmente, ¿no?, como estados preocupados por el respeto de los derechos humanos, que queremos proteger a las mujeres víctimas de trata, creo que hay mucho cinismo en el discurso político, y si no empezamos a romper con ese cinismo y realmente o se cumplen con los derechos o se habla a las claras de qué es lo que estamos haciendo, el mensaje que le llega a la ciudadanía es que la democracia es solamente un teatro y que no está llena de un contenido real, ¿no? Y eso me parece muy peligroso, no solamente para la cuestión de los movimientos de población, para las migraciones, sino, como decía, para poner a salvo nuestras propias democracias de quienes quieren secuestrarla, ¿no? Claro, ahí yo creo que hay un conflicto que has apuntado muy bien en el propio núcleo de la democracia, y es que efectivamente, para quienes no son parte del club, es un teatro. Total. Y ahí vive con esa tensión la democracia, que legitima su soberanía en un pueblo soberano, y sin embargo el que está fuera, por una cuestión absolutamente arbitraria, tan arbitraria como nacer en una familia pobre, se queda fuera y digamos que carece de la legitimidad para exigir que se respeten sus derechos, porque al no ser parte del club no se le considera como sujeto de derecho. Quería preguntarte, ¿cómo valoras el hecho de que España sea un país con tanto conflicto intraterritorial y donde, por ejemplo, a toda una población descendiente de inmigrantes andaluces en que a Cataluña se les trate de colonos, o que haya un discurso casi también de discriminación étnica dentro de nuestras propias fronteras, y cómo eso influye a cómo nos relacionamos con conflictos más amplios? Bueno, yo creo que la discriminación de descendientes de andaluces, por ejemplo, en Cataluña, que son tachados como colonos, procede de una minoría muy ínfima en Cataluña. La mayoría independentista no trata de colonos a las personas descendientes de inmigrantes, entre otras cosas porque hay muchísimas personas descendientes de inmigrantes que son independentistas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, lo que sí creo que hace mucho ruido, como hacen mucho ruido nacionalistas españoles, ¿no? O sea, creo que las redes sociales magnifican ciertas agresiones que son, vamos, imperdonables, pero que son minoritarias. Yo creo que tenemos un problema de reconocimiento de esa plurinacionalidad, de esas identidades tan variadas, que se han sentido muchas veces humilladas. Yo he vivido muchos años en Asturias, y en Asturias todavía se está luchando por la cooficialidad de su propia lingua. En Andalucía, por supuesto, hay una identidad también muy marcada, que ha sido, bueno, no solamente discriminada, sino empobrecida y mantenida en la pobreza, ¿no? Y en esa región aislada, y en Cataluña, pues hemos visto como también la catalanofobia ha crecido muchísimo, ¿no? Bueno, creo que también, como lo que decía antes de la manipulación de la incertidumbre, ¿no? Mientras estamos enredados en estigmatizar a cada una de estas identidades culturales, pues no estamos pendientes a la situación de pobreza y al fenómeno tan terrible que estamos viviendo, que es que haya tantos millones de trabajadores pobres, ¿no? Pero a mí es que me parece una riqueza, me parece una pobreza de país el hecho de que en la educación pública no aprendamos mínimamente a hablar en todas las lenguas que tenemos, me parece una pobreza que veamos esas sensibilidades, ¿no? Y esas culturas y esas tradiciones como una riqueza y que creo que si en lugar de verlo como un problema lo estuviéramos aprovechando, probablemente tampoco habría tanta sensibilidad independentista porque tiene mucho que ver con el rechazo. Yo conozco a muchísimas personas que no eran independentistas hace una década y lo son ahora, ¿no? Y tiene mucho que ver con el agravio que sienten que han vivido desde las instituciones centralistas. Y yo creo que este país tiene un problema con el centralismo que nos atraviesa a todos. O sea, yo nunca he vivido en Madrid, aunque paso mucho tiempo en Madrid, pero todo el mundo que no sabe dónde vivo piensa que vivo en Madrid por el tipo de trabajo que hago, por la proyección que tiene mi trabajo. Y eso tiene que ver con el hecho de que Madrid ha secuestrado las oportunidades y se concentran todas aquí. Hay una cosa que es muy importante, es una cosa en la que creo que hay que insistir mucho y es en lo seguro que es España y el poco sentido que tienen los discursos de peligrosidad. Y ese crear una falsa realidad para que al final se acabe legislando para un país que no existe, donde además, como tú dices, la inmigración no es un problema. Yo veo que también ese sesgo se habla también, lo he visto también, no con los implicantes, sino con la seguridad de las mujeres, por ejemplo. Y que se las producen en un 99% de los hombres y en un porcentaje, bueno, sobre todo en las agresiones sexuales, en un porcentaje altísimo hacia mujeres. Pero que también es un país muy seguro para las mujeres. Bueno, y tú que has estado en tantos sitios, lo verás. ¿Qué podemos hacer para...? Pero parece que no estás comprometido con la causa si dices esto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tranquilizarnos, no estamos en peligro, ¿no? Me gusta mucho como lo has planteado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la respuesta es visibilizar y contar que el 90% de las agresiones sexuales y las agresiones físicas y psicológicas son por parte de personas del entorno, ya sean las parejas, los maridos, los padres, los abuelos. Tenemos un problema de violencia sexual contra la población infantil terrible, que está muy invisibilizada, pero es dentro de los hogares. Y tenemos problemas de maridos que violan a sus mujeres, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ya... Cosa que no era un delito en los códigos penales de hace no tanto tiempo. Claro. Es decir, avanzamos. Y a mí eso me parece muy importante. Entonces, efectivamente, creo que en el espacio público España es un sitio bastante seguro, pese a que todas vivamos con el temor a que en cualquier momento nos pueden asaltar, en cualquier momento nos pueden violar, porque ocurre. Pero claro, en comparación con otros sitios, no. No es comparable. Yo en eso soy muy libertaria, en el sentido que creo que hay muchos derechos que nos ha costado muchísimo conseguir, el hecho de ser tratadas como seres mayores de edad igual que un hombre. Y creo que en ese mismo conflicto de seguridad y libertad siempre me decanto por la libertad. Es decir, yo quiero que se legisle, teniendo en cuenta que soy una persona mayor de edad y, bueno, con agencia y en condiciones de igualdad. No me gustan las legislaciones sobreproteccionistas con las mujeres, porque creo que corremos el riesgo de que se nos vuelva a infantilizar y que haya prácticas que, por ejemplo, de repente aparecen criminalizadas. Yo siempre recuerdo que cuando hubo la violación colectiva en los San Fermines... Un caso de la manada, ¿no? Claro, el famoso caso de la manada. Hubo personas que decían, pero bueno, ¿cómo una mujer va a querer practicar sexo con varios hombres a la vez, incluido sexo anal? Y yo decía, este no es el debate. Se ha demostrado que fue una violación con el agravante de ser colectiva, pero no vamos a empezar a juzgar cuáles son las prácticas sexuales legítimas y cuáles no, porque eso sí me parece un retroceso, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con una práctica que se ha llevado a cabo en el periodismo, que es la construcción de la víctima ideal, ¿no? Pero pasa con las violencias sexuales, la violencia de género y las migraciones, por ejemplo. Tiene que corresponder a... La víctima tiene que ser un ser sumiso al albor de las circunstancias, ¿no? La Virgen María, sí, sí. Y claro, cuando se sale de eso, de ese perfil, entonces ella es sospechosa y no se le cree. Y no, la víctima ideal no existe afortunadamente porque, uno, somos mucho más fuertes de lo que nos quieren hacer creer y salimos adelante una persona que ha podido sufrir, una mujer que viene de Nigeria, que ha sufrido violaciones en todo el camino migratorio, a lo mejor cuando llega aquí y es explotada sexualmente en un prostíbulo es terrible como crimen, pero es que a lo mejor lleva sufriendo violencias todo el camino y para ella no es la peor de todas, ¿no? Hay que entender y hay que explicar y recordar que, pese a todo, salimos adelante y somos mucho más fuertes de lo que creemos. Entonces, la configuración de víctimas ideal me parece muy peligrosa y en este sentido creo que las mujeres tenemos que defender con uñas y dientes la libertad y el ser tratadas como iguales. Y por supuesto las legislaciones tienen que ir contra los agresores y no contra nosotras en el sentido de restringir nuestras libertades. Por volver al libro, hay una parte que quería tocar, que es la parte que hablas del miedo a la muerte y cómo relacionas con el fallecimiento de tu padre y lo que supuso eso para ti como experiencia personal y cómo te abrió los ojos también y modificó tu mirada política. Me gustaría hablar de eso y no sé si lo quisieras relacionar o quisieras tocarlo también de algo a lo que has aludido antes que es esta idea de sentir compasión, no sé si es verdad exactamente la palabra compasión, pero sí por lo menos empatía con quienes piensan diferente, no quienes son diferentes, sino con quienes piensan diferentes. Con esta señora del bar que tú te dices, bueno, esto podría ser un potencial votante de Vox, pero hay que mirar a los ojos y entenderla. Una persona que estadísticamente te generaría rechazo, pero que cuando tratas con ella... Entonces, bueno, no sé si estas cosas las relacionas dentro de esta humanización, por decirlo así, que tiene el proceso y me encantaría escucharte. No, esa parte no tiene que ver con la muerte de mi padre. Yo tengo la suerte de, desde muy joven, haber entrado en contacto con defensora y defensora de derechos humanos, muchos de ellos y de ellas vinculados con el cristianismo de base, misioneros y misioneras, activistas y demás, otra gente no, yo soy laica, bueno, no soy laica, soy atea y otras vienen del mundo laico, pero sí que entiendo que el amor es una herramienta política y un prisma que te permite entender mucho mejor al resto y también a quien piensa diferente. Me parece fundamental, o sea, me encanta vivir en sociedades donde hay pluralidad de ideas. Yo he estado en Corea del Norte y donde no lo puedes expresar, como en muchísimos otros sitios, y me parece espeluznante la sensación cada vez mayor de estar en sectas y en grupos de opinión muy homogéneos. Entonces, creo que la comprensión es algo fundamental, además muy estimulante intelectualmente, el hecho de intentar entender quién piensa diferente y siempre hay cosas de las que aprender, salvo psicópatas. Y el hecho de poder escuchar, que es lo que me ofrece este oficio, es una ventaja enorme. Y luego, por otra parte, sí creo que últimamente estamos muy faltos de compasión. Yo sí creo que utilizo la palabra compasión porque me parece fundamental. Lo cuento también en el libro, yo con Edurne Portela, en el libro El eco de los disparos, aprendí lo que ella habla del enfoque de los afectos y sí que me parece fundamental. Hay muchísimos contextos, sobre todo donde hay crisis humanitarias o conflictividad, violencia, donde no los puedes entender sin atender a las lealtades y a los afectos por la familia, por los amigos. Y si lo entiendes desde ahí, puedes ser mucho más compasivo. Y creo que es la única forma de restablecer algo fundamental que hemos perdido y es un espacio compartido de valores, desde donde podamos empezar a conversar. Y eso también tiene mucho que ver con los algoritmos, y tiene que ver con la crispación y la polarización. Si cuando yo pienso en migraciones, pienso en una mujer valiente y con el suficiente arrojo para emprender un viaje migratorio, que desde mi punto de vista es una cosa a la que tengo que admirar, y otra persona piensa en un menor no acompañado que le va a robar y violar, es imposible conversar, porque estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Entonces me parece fundamental el entender qué se te viene a ti a la mente cuando hablamos de ese concepto y vamos a resignificarlo, y vamos a ampliarlo, y vamos a compartir cuáles son nuestras vivencias. Y creo que tenemos un problema que es la falta de espacios públicos, donde encontrarnos y tener este tipo de conversaciones, y conocer al vecino o la vecina del quinto, que es lo que rompe con los prejuicios y los estereotipos. Creo que las instituciones han acabado con estos espacios de una manera voluntaria, el hecho de que cada vez que incluso se crea un espacio autogestionado, rápidamente hay que cerrarlo, porque se convierte en un motor de conocimiento mutuo en los barrios, y entonces el periodismo tiene que jugar ese papel. Somos la asociación vecinal, o sea, estamos presentando quién es tu vecina, quién es tu vecino, para ver si así cuando le conozcas y entiendas que le mueve lo mismo que a ti, pues conseguimos que se libren de esos discursos que nos quieren enfrentados. Y por último, Patricia, antes de despedirnos, ¿a quién te gustaría que invitáramos para tener así una charla distendida y tranquila? Pues me encantaría que trajeses a Manuel Rivas, el escritor. Me parece, es uno de mis referentes, no solamente como escritor, sino como periodista y como humanista. Me parece que siempre arroja luz sobre temas oscuros y además lo hace desde una visión muy compasiva y al mismo tiempo muy lírica y muy valiente. Vale, pues le contactaremos de tu parte. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Igualmente.